Nexcare cuida lo que más quieres y sobre todo la salud de los ecuatorianos. Para darnos las características de algunos de sus productos nos acompaña Nelson Erazo, que es el gerente comercial. Bienvenido en boga. Es un placer tenerlo aquí, Nelson. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablemos un poquito de los productos que posee la línea de primeros auxilios. ¿Qué es tan importante? Bueno, Nexcare y 3M ponen a disposición en el mercado una línea extensa de productos para primeros auxilios. Estamos hablando de alrededor de 30 productos que componen toda esta línea. Guau. Bueno, acá tenemos algunos productos y me gustaría que me vaya mostrando y explicando rápidamente para qué sirve cada uno. Sí, bueno, tenemos productos que primero que nada son utilizados, la gran mayoría de estos productos en los hospitales, que tenemos gran aceptación. Realmente son muy utilizados por profesionales de la salud y del cual tenemos, digamos, que la garantía de que la calidad de los productos son de muy alto nivel, muy alto estándar. Nelson, en el caso de una quemadura, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos utilizar aquí de lo que tenemos? Bueno, para el caso de una quemadura podríamos utilizar un poco de agua abundante sobre la herida, sobre la quemadura, cuando tenemos que tener claro que debe ser una quemadura no muy profunda, no muy grande. Luego de eso podemos aplicar la gasa, la gasa Nexcare sobre la herida, una vez que secamos la herida. La aplicamos y luego la ponemos con un esparadrapo, un micropor de 3M, que es un micropor, es un producto, una cinta de papel que permite adherirse a la piel sin dejar marcas o daños sobre la misma. Bueno, nosotros pues también sabemos que para las cortaduras hay suturas adhesivas cutáneas. Así es. En cuanto a este producto, las cortaduras, tenemos este tipo de productos, perdón, las tiras que se llaman Stereo Strip, que son muy buenas para aplicarlas sobre cortaduras menores. Ok. En lugar de llevar a un niño, por ejemplo, que es lo más común que se pueda llevarlo a un hospital a suturar una herida, podemos evitar ese trauma limpiando la herida únicamente con una gasa y abundante agua y posteriormente cerramos la herida y aplicamos estas tiras en forma transversal a la herida. De tal forma que si la herida tiene un corte de esta forma, nosotros la aplicamos en forma transversal y de esta forma la herida queda cerrada completamente. Y de esta manera evitamos ese trauma y ese dolor que causa cuando uno tiene algún problema de este tipo. Y con esto queda la herida prácticamente curada. ¿Cuándo utilizamos? Quizá me hará en corto tiempo. Claro. ¿Cuándo utilizamos Tegaderm, por ejemplo? Tegaderm es un producto muy bueno. Se puede utilizar mucho cuando los niños, por ejemplo, tienen una caída por jugar y eso les ocasiona un raspón, un raspón en la piel. Y si este raspón está sangrando, entonces podemos utilizar el Tegaderm, que es muy fácil de aplicar. Es un producto que se utiliza generalmente en hospitales cuando uno sale del quirófano, ¿no? Para sellar una herida y que queremos protegerla completamente. Es importante yo creo que recalcar eso, ¿no? La manera de poner... De aplicar. Sí, exacto. Se retiran, después que se aplica sobre la piel, se retiran los bordes y la herida queda sellada 360 grados. Yo creo que el común denominador, Nelson, retiraría el Tegaderm de una manera agresiva, por decirlo así, en la que obviamente se verían afectados los vellitos de la persona. Pero sé que hay una manera especial de sacarlo para que no se vea afectado el brazo o cualquier sector donde se utiliza el parche. Sí, exactamente. La forma de retirarlo es uno agarra el extremo del parche y lo va retirando, digamos, de esta manera, ¿no? Muy sujetando la herida de forma muy suave y uno lo va retirando poco a poco. Y de esa manera no se afecta. Y de esa manera no... Es que comúnmente lo sacan de una manera más agresiva y obviamente... Exactamente, causa dolor. Lo importante de esto es que la herida está sellada a 360 grados. Es un producto de alta tecnología y permite que la piel respire, que es lo más importante. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la línea 3M ante la competencia? Bueno, la gran ventaja de estos productos es que primero son productos utilizados, como le digo, en hospitales y en clínicas, utilizados por profesionales, en consultorios. Segundo, que tienen el respaldo de la marca 3M, por lo cual les garantiza un producto de alta tecnología y calidad. Tenemos productos, como ve acá, que son enfocados realmente para el consumidor. El consumidor, hablamos de las madres que quieren cuidar a sus hijos, por ejemplo, en el hogar. O para curarse uno mismo. Y, por último, esta gama de productos permite que uno mismo pueda curarse en la casa, en la oficina, en el vehículo, en el día a día. Y permite que uno continúe con su vida activa. Con su vida normal. Exactamente. Bueno, antes de concluir, me gustaría también que me muestre, pues, en el caso... La venda, ¿no? Sí. En el caso de alguna torcedura o inflamación. Porque me parece muy interesante también y muy fácil de aplicar. Esta es una venda, la venda Coban. Es una venda autoadherente que no necesita el clip que toda venda normalmente necesita. No se necesita agarrar con nada. No necesita ningún tipo de sujetador. Se adhiera automáticamente. Usted puede ponerla, la corta. No corta la ligera. Ahí cortó. Perfecto. ¿Verdad? Y únicamente la adhiere. Y ahí queda... Y ahí queda. ...el producto colocado donde lo necesita. Esa es una gran ventaja, por ejemplo, es un producto de alta tecnología desarrollado por Nexker. Claro que sí, porque ya no tiene que estar poniendo un imperdible o de cualquier manera, pues, algo para sostener la venda. Y lo puede utilizar en cualquier parte del cuerpo, en el tobillo, en el pie, en el codo, en el antebrazo, donde lo necesita realmente. Porque no tendrá la incomodidad que tendrá con una venda normal. Bueno, muy fácil. Gracias, Nelson, por acompañarnos esta tarde, amigos televidentes. Si ustedes quieren, pues, ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además, ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Y también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es.